¿Qué es CapHead? Lo veréis en el análisis lo hacen a lo grande después del medio rapapolvo que ya comenté antes de los jugadores hacia la compañía. La historia, bueno, pues es muy timidilla, o sea, no es una historia jodidamente épica, es... y narra así la intro. Había una vez, en un mágico lugar llamado la isla Ingwell, dos hermanos llamados CapHead y Magman, o Mugman, como queráis pronunciarlo. Vivían sin preocupaciones bajo la atenta mirada del sabio anciano Kettle. Un día los dos chicos, lejos de su hogar y desoyendo al viejo Kettle, terminaron entrando en el casino del diablo. Después de una racha de suerte, parecían no perder nunca. Al rato apareció el diablo y les ofreció echar una última mano, en la cual si ganaban, todo el dinero que había en el casino sería para ellos. Si perdían, el diablo se quedaría con sus almas. CapHead, sin dudarlo, agarra los dados, tira y le salen los ojos de la serpiente, o dos unos. Ahí a topes, que te lo explica así en la intro, básicamente. El diablo gana y quiere sus almas, pero los dos hermanos piden clemencia y claman por la misericordia del diablo. El cual les da la oportunidad de otra forma de pago, que es que consiga las almas de otros muchos deudores que él tiene. Entonces, ahí es cuando comienza lo que es nuestra aventura. Y la jugabilidad básicamente es un beat'n'up boss rush, básicamente. Un shoot'n'up. Eh, shoot'n'up, perdón. Beat'n'up, digo, madre mía, cómo estoy. Es un shoot'n'up, boss rush mode. Pero después de las críticas añadieron las fases de plataformeo y disparos, que puede ser andando o un poco más adelante, pero muy poquito más adelante, te dan el plano para convertirte en avión. Y puedes jugar siendo un avioncete así muy simpático y las pantallas son unas hijas de puta. Que has comedado la pantalla de la primera, la de la bicha esta que se transforma en los signos del Zodíaco. Ah, sí, eso es un poco, jo, cabrona. Para ser la primera es bastante fuerte. Marica, eh. Sí, 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 así es. Eh, bueno. Eh, bueno, todas estas fases nos hacen el juego bastante ameno dentro de su puta jodida dificultad, que es lo que más me ha gustado. Tú, por ejemplo, te pones a luchar contra un boss, escoges, bueno, el mapa. Básicamente es como un Mario World, así tú vas andando, un Josis, Willy Wool, este el último que he jugado. Es muy divertido ese juego. Pues este es eso, es un mundo así que vas andando y tienes unas pequeñas zonas así marcadas como con una especie de diana. Y esas son las fases, lo que serían las fases de Sutanap, Nobitenap. Y las fases de los bosses son como unas zonas así dibujadas, se notan, se notan cuáles son las fases. Las de las diana son las Ranangans. Las Ranangans, sí. Las Ranangans, sí. Sí, bueno, lo que sería el Sutanap este de mierda. Y los bosses, pues eso, son muy divertidos, muy... Me refiero a la forma de los personajes, por ejemplo, las dos ranas me encantan, ese boss. No sé por qué, es una puta mierda de boss. Son un poquillo ahí... Van un poco vestidas como Ryu y Ken y te tiran en jaloquens, es un poco así. Sí, a ver, tiene muchísimos detallitos y tal. Y eso, también hay una fase, entre comillas, especial, que es la de defender la vasija, que es defender una vasija de unos fantasmas que van a por ese alma que hay dentro de esa vasija. Y a mí, de hecho, me encanta el fantasma que va haciendo así como Chimo Bayo. Sí, es buenísimo. Las animaciones son brutales, a mí me encantan. Y eso, en las pantallas estas de Ranangan conseguiremos unas moneditas. Y esas moneditas nos permiten, en una tienda que hay, conseguir power-ups o potenciaciones o tipos de disparo. Y dime, David. Aquí el fallo que veo, pero sí que, bueno, sí que es verdad que si se permitiera más, haría el juego bastante más fácil, es que de estos power-ups solo puedes llevar equipado uno cada vez, dependiendo de qué tipo. Tienes uno pasivo, vamos a llamarlo así, que por ejemplo te hace que tu carga o carrera te hagas invisible e intangible, que es la polla. Ese es el que llevo yo siempre, de los pasivos. También tienes uno que viene muy bien para sacar rangos topérnicos, que es el de que el primer golpe que te dan algo rosa, lo hagas parry automáticamente. De hecho, los ataques de los enemigos son de colorines, pero solamente puedes hacer parry o bloqueo de las que son rosas. Al igual que cuando matan a tu compañero, que este juego tiene cooperativo local, ojalá pongan algún día el cooperativo online. Sí, lo han dicho, pero lo estaban mirando. Lo estaban mirando, pero que ojalá de una puta vez le pongan, porque tiene que ser divertidísimo jugar con la gente. Y ver sus manqueadas y que la gente te empiece a llamar inútil porque tú la has cagado, te has caído para abajo. Bueno, este juego es difícil, es de recalco, que es dificilillo. Y en ocasiones frustrante. Joder, en ocasiones. Joder, en ocasiones, la mayoría de veces, prácticamente. Bueno, los bosses tienen dos formas de jugarles, lo que sería la forma simple y la forma jodida. La forma simple, pues yo creo que es para entrar al trapo con el boss y mirar las mecánicas y todo. Y la forma difícil es cuando te dan las almas. No he probado la forma simple, ¿en qué consiste? Es lo mismo, pero sin alguna forma. O sea, por ejemplo, el primer boss, que es la patata esta. Creo que va patata, dura poquito, se convierte en cebolla y la cebolla a la zanahoria. Es igual, pero les quitan transformaciones a los jefes. Y menos disparos. Exactamente. Que les jodes más rápido y todo eso. Yo lo he probado básicamente para ver la diferencia. Y ya te digo, en difícil mola más porque es como más reto. Muchísimo más reto. Es que es muy difícil. Ya te digo, sigo ahí a mitad del juego. En ese boss que es un dragón volador. Y bueno, me está costando la vida algún día. También la verdad es que no le juego mucho porque estoy jugando otras cosas. Pero bueno, algún día me le derrotaré. Yo sí creo que en el modo simple sí que tendrían que haber las almas. Porque, joder, lo ponen en el modo... A ver, yo jugaría en el modo regular. Cuando terminas el juego, además, viene otro modo. Que ese ya sí que es para Megapros. Pero es que es un juego que, joder, que ya es difícil. Y haciéndolo de este modo... En fácil es jodido, eh. Bueno, en fácil al menos tienes la gente, a lo mejor, pues, que joder, que no quiera echar tanto rato. O que, a lo mejor, no sea tan hábil. Pero tendría su oportunidad. Pero es que, claro, jugándolo en simple no dan los almas. Con lo cual no puedes pasar del primer mundo. Directamente... Sí, a ver, yo he hecho la prueba. Yo he hecho la prueba y en modo fácil te puedes pasar el primer mundo. Matando a todos los bosses te pasas el primer mundo. Lo que pasa es que no obtienes las almas. Ah, o sea, te deja pasar por los mundos. Sí, te deja pasar por los mundos pero sin obtener las almas. O sea, es como diciendo, pasa pringado que vas a sacar el final. Malo, porque recordar que en teoría, en teoría, yo no me lo he pasado. Siento decirlo. Porque tengo mucha mierda a la que jugar ahora mismo. Tiene dos finales. Tiene un final malo y un final bueno. No sé, creo que es si te le pasas sin todas las almas. O si te le pasas con todas las almas. El apartado gráfico de este juego... Es un puto deleite y visual. O sea, es una jodida maravilla. O sea, está hecho de tal forma que parece una peli de dibujos de principios del siglo XX. O sea, como las primeras de Mickey Mouse o... Sí, básicamente está hecho como un cartoon de los años 30. De hecho, cuando arrancas el juego te pone así en coña abajo en el logo. Sí, 1930. No sé qué. Sí, de hecho... Pero sí, es más o menos como los cartoons de aquella época. Muy Betty Boop, todo muy... De los años 30. Sí, que además, mira, una pequeña anécdota. Recordar que en aquellos años estudios como la Metro Goldie Meyer y tal dejaron de fabricar este tipo de animación porque les consumía una cantidad de tiempo y dinero brutal. Si os dais cuenta, las series de este año solían tener una animación muchísimo más fluida que las series de animación que hay ahora. Sí. Y porque es eso, se utilizaban muchísimos recursos. Luego ya llegó la Hanna Barbera y demostró que con cuatro pesetas podía triunfar con series como los Pica Piedra. Y cien millones de fondos repetidos. Y empezaron a copiar esa idea a un montón de productoras. Pero vamos, que como los cartoons de aquellos años, no hay. No. De lo que se... Vamos, por lo menos en tema de animación. Ya no me meto en tema de diseños y tal. No, a ver, en tema de diseños, pues eso, era muy rústico todo, por ejemplo. Muy similares, ¿no? Te daba... Sí. Veías una serie de una casa y otra serie de otra y te daba siempre la impresión de que lo había dibujado el mismo señor. Exactamente. Tenían ese toque retro para nosotros ahora, para aquella época, pues no sé, no he vivido yo en 1920 o 1930, pero la gente fliparía. Colores, mira qué bonito. Y eso, unas animaciones de los personajes y de los enemigos e incluso de los bosses, espectaculares. Unos fondos hechos a mano, chulísimos. También dibujados a mano, como las animaciones de los enemigos. No sé, a mí alguna vez me han follado por mirar los fondos y las cosillas. Yo, de hecho, creo que sí que podemos ya decir que, vamos, que lo que es en materia de juegos en dos dimensiones debe ser sin duda el que más frames de animación tiene. Sí, 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 sí. Vamos, ya dije hace mucho que Skull Girls de momento dominaba el podio y, vamos, aunque siga dominando el podio en juegos de lucha, yo creo que en juegos 2D en general, este le ha pasado por encima. Este es el que le ha meado en frames. Es decir. Es que, por ejemplo, la pose que tiene Cuphead cuando dispara así, chulete, así, con el dedillo, en plan, mezcláis la picha todos, maracanos. Pero es que los jefes es una pasada cómo se mueven. O sea, me hace gracia la planta esta que parece el señor Vans cuando se pone a hacer así. Ah, sí, sí, sí. No nos acordamos del movimiento. Sí, sí, es que el movimiento es muy gracioso. La planta es, vamos, mi monstruo preferido y es la hostia. Cómo arranca ahí con una cara de buenecilla y de repente... Sí, 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 luego pone la cara del señor Vans. De hecho, por ejemplo, el slime también parece muy cuco. Al principio la cosa azul. Ah, sí, la cosa sí. Parece el limo de un... Es ese, que parece un limo de un rango. Parece muy majete, pero luego es un hijo de las mil putas y a mí me pegó susto, entre comillas, decirlo, porque te le medio cargas en la segunda forma o algo así y de repente sale una lápiz a la tomar porque lo llame. Me cago en tu puta madre y me mato, ¿sabes? A mí me hacía gracia ver a la cebolla cómo lloraba, que no quería que te la atacaras. Sí, valiente puta la cebolla. A mí me gusta la señora de los dulces, es muy cuca. Señora de los dulces... La que luego al final te persigue el castillo, que cobra vida. Ah, ese es buenísimo ese voz. Sí, 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 ese voz es genial. Ese voz es muy random porque, cago, antes de enfrentarte al castillo, te manda diversos sicarios y como sale en random, pues hay algunos más fáciles que otros y dices, bueno, si te toca una de estas que te tocan los sicarios más fáciles y en un buen orden, pues te cuesta menos que otras veces. Por ejemplo, otro voz que me tocó los cojones es el del parque de atracciones, el que empieza en un coche de choque. El payacho, ese es un hijo de las mil putas. Sí, mira, una cosa que no me gusta del tema de los bosses es lo que he dicho antes, que las transformaciones en algunos no son siempre fijas. Son aleatorias y muchas veces dependes un poco de la suerte de que te toquen unas transformaciones más fáciles o más difíciles para hacértelo. Y en ese aspecto no me ha gustado. Es verdad que le da variedad, pero es un poco random. Exactamente, pero otra cosa que tampoco me ha hecho a mí mucha gracia de lo que es el apartado jugable, vamos a decirlo así, es que, por ejemplo, te toca un voz, pero así más o menos tienen como un orden, porque no puedes ir directamente al último de la sección. A lo mejor el último para ti es más jodidamente fácil que el primero, porque hay algunos que te tocan al principio que es tu puta madre. Por ejemplo, las ranas al principio es, pero qué mierda, puta rana de mierda, hija puta. Y luego, por ejemplo, el anterior, lo que sería el del huerto, me pareció súper fácil. Y luego la planta de esta, señor Vans, es muy divertido ese voz. O sea, puedo decir que este juego sí que te hace un poco masoca, es, qué cabrón me ha matado. A mí me ha hecho muchas veces decir, que le den por culo al juego, le quito que le den por culo y, venga, vale, la última, la última. Me pasa a mí también, normalmente, en un juego, igual si intento 20 veces en la misma zona, digo, ah, voy a descansar. ¿Y este te pica? Este te pica. Porque son, a ver, decir que las pantallas no son largas, son cortitas y los voces son cortitos en tiempo, a lo mejor son 3, 4 minutos, 2. No, 2. No, te lo estoy poniendo largo. Te lo estoy poniendo largo. La mayoría de voces en menos de 2, de hecho yo creo que solo uno tarde algo más de 2 minutos, pero el resto menos de 2 minutos. Te lo estoy poniendo en largo, que es 2, 3 minutos, 5, vamos a poner como, venga, me voy a poner en planabilidad. Voy a ponerme a lo de disparar. Exactamente, yo me he hecho una prueba personal mía, a ver cuánto aguantaba vivo y aguantaba la vida, ¿sabes? Pero, por ejemplo, son cortitos, cortitos y muchas veces vas a cascar a los 10 segundos o a los 15 y eso que tienes, 3 toques, pero con algún power up puedes llegar a tener 4, lo que pasa es que te baja el daño. Te bajas el daño que haces y es que lo que he dicho antes, por ejemplo, no puedo tener 4 toques y la esquiva invisible, pues obviamente prefiero la esquiva invisible antes que un toque más. Exactamente. Yo sí que he echado de menos en este juego algún tipo de ataque más, algún power up más, no sé, un poquitito más de variedad en esas cosillas. Sí, por ejemplo, en el tema de los disparos puedes llevar uno y uno secundario. Y si hay algún jefe que dices, pues igual, este jefe me apañaba bien con 3 disparos, pero no sé, tienes que escoger entre el principal y otro. Bueno, yo digo que he estado con el disparo principal hasta el mundo 3. Que te lo diga, avisamos de que se podían comprar disparos, ¿no? No, y con dos cojones he aguantado hasta... A ver, el disparo principal es muy bueno, ¿eh? Sí, 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 joder, sí. Luego ya he tenido que comprar, creo que cuando me quedaban 5 monstruos para finalizar, ya era imposible, ya era repetir, repetir y no lograrlo. Y ya fui a donde el cerdo con mis 35 monedas y compré de todo. El señor que te dice... Con el sabor de haber fumado durante 55 años seguidos. Y bueno... Bueno, pues en el apartado gráfico, poco más que comentar, poquito más que comentar. Es impecable, vamos, yo sé, ahora viene un señor y dice, voy a hacer un juego en 2D y más bonito que Capget. Y le dices, no te lo crees ni tú. Inténtalo. No sé yo hasta qué punto esto ya será superable, pero vamos... Superable puede llegar a ser, pero tiempo, tiempo tienen que... Joder, ya se verá. Mira lo que han tardado, bueno, han tardado bastante también porque el equipo es pequeño, pero... Empezaron con dos tíos. Dos hermanos. Sí, de hecho, cuando empiezas y que se ve así como una especie de libro, cuando empiezas te pone el nombre de los hermanos. Es Capget, Don't Play With The Devil, no sé qué, no sé cuántos, y el nombre de los hermanos. Sí. Bueno, pues el apartado gráfico, nada más que decir, siempre el apartado jugable no le voy a cerrar porque siempre sale alguna tontería. Sí, siempre sale alguna cosilla. Y el apartado sonoro, pues eso, los FX bastante buenos, unas voces muy a lo dibujo de los años antiguos, en plan, pues eso, como el cerdo cabrón este que, pues eso, que es un puto fumador de puros habanos, que te dice welcome. Y, por ejemplo, el dado, cuando vas a pasar de mundo al otro, que es esa voz ahí, la canción me encanta, la canción de cuando vas a pasar de mundo me encanta, ahí cantada. Y la banda sonora es que no merece la pena ni que la mencione porque estáis escuchando esta maravilla. El compositor es Christopher Madigan, que la ha hecho en exclusiva para el juego. Sí, sí. Y porque cualquiera diría que podrían ser canciones de la época que han rescatado para el juego, pero no, no, está compuesta originalmente y es increíble, ¿eh? Ha salido a la venta en disco, por si la queréis comprar, y en vinilo también. En vinilo, sí, sí. En vinilo con la edición física de coleccionista que van a sacar. Sí, también, también. Cierto. O sea que vamos, sí, es una... es increíble, ¿eh? Pues eso, esta banda sonora que es brutalmente buena hará la delicia del jugador, o sea, es que te hace lo que es las partidas muy amenas, muy, muy, muy amenas. Hay veces que, por ejemplo, estoy en el mapa escuchando la canción y la tengo de fondo, o sea, es que me gusta mucho esta banda sonora. He estado jugando a algún MMO y tal y me he puesto la banda sonora de Cuphead. Es que vaya banda sonora, ¿eh? Vaya año de bandas sonoras entre Nier Automata y este, dices, joe, cremita, ¿eh? Cremita. Y eso, para mí uno de los mejores juegos del 2017, sin duda, lo que es la elevada dificultad, te hace repetir los niveles una cantidad de veces que, eso, como ya he dicho muchas veces, te hacen pensarte en tirar la toalla, pero un algo te dice, dale otra, venga, dale otra. Se ha pensado, de todas maneras, lo que me ha parecido con este juego, a mí me ha parecido que ha sido como la segunda venida de Metal Slug. También, más o menos, este videojuego ha hecho lo mismo que lo que llegó a hacer en ese momento, porque también era ese videojuego que estaba tan bien dibujado y tan bien animado y es encima del mismo género. Lo que pasa es que, claro, este es mucho más boss ras que el otro. Claro, no, pero sí, Metal Slug también sentó un poco unas bases de decir, joder, qué bien hecho está. También los tiraron demasiado porque estuvieron casi 10 años, no, casi 10 años, no, más, sí, 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 cuando salió el primero, pero han estado más de 10 años reciclando mismo motor y sprites. Sí. Pero, vamos, que este Capgear. Que era una delicia cuando tiraron el Metal Slug. Y veías un boss hecho todo con máquinas, que veías que todos los motores se movían. Sí, 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 eso es increíble. Ha sido como esto, como la segunda venida de eso mismo. Vale, ¿ibas a comentar algo más? Sí, un par de cosillas. Vale. Que tiene secretos el juego, y depende de los NPCs que te encuentras por los mapas. Necesitas un nivel alto de inglés, un alto medio alto, porque a lo mejor te dice, en tal pantalla si haces tal cosa, pasa tal cosa. Y tienes que hacerte, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta pantalla entera sin matar a un enemigo, por ejemplo. Y lo único que es, los premios por esos secretos son una puta mierda, básicamente, porque son filtros de color, tipo a tope Instagram. Te lo pones en blanco y negro, en sepia... Ah, eso te lo iba a preguntar, que si tenía alguna cosa para hacer que se viera más a lo antiguo, que tenía opciones de eso. Sí, pero son secretas, y tienes que hablar con uno de los NPCs, ahora mismo no recuerdo quién es, y te dice, haz cositas raras. Y esas chorradas, y más adelante tiene... o sea, hay que hablar con los NPCs y hacer las pantallas de alguna forma en concreto. Y eso, y... 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 y que por 20 jodidos putos euros, este juego, o sea, es que merece muchísimo la pena, que es que es una joya, y 20 euros no es nada, por lo que estás jugando. Pues sí, bueno, por llevarte una mala hostia algunas veces, eh... También comentar, que no lo has comentado en el apartado de jugable, que el juego tiene supers. Ah, sí. Y que vas recargando unos naipes, y cada vez que usas un naipe, haces como una especie de super, que es normalmente el disparo que tengas equipado, potenciado. Pero si llegas a cargar los 5 naipes, ya tienes un superataque de la hostia. Y esos superataques son los que modificas salvando el alma dentro del puchero. Sí, que les va, eso es, salvas el alma y te van dando supers nuevos. Por ejemplo, ¿el segundo es una puta mierda? ¿Es que te haces inmortal dos segundos? Sí, dos segundos llega. Oiga, sí que es verdad que... Con un segundo y medio. Es que en este juego dices, jo, y que bien me viene ser inmortal. Cuando lo usas y ves que dura, pues eso, un par de segundos, dices, tío, ¿en serio os estáis...? Para esquivar una ola. Paso al primero. Dices, os estáis ríos. El primero es el mejor, el tercero no lo he visto. El primero es el del rayo este gigante, que mola un montón. Sí, que da la vuelta así con la pajita y empieza ahí... Ya te digo, el de inmunidad, yo, que a menos de 5 minutos. Me ha parecido un poco reírse del jugador, en plan, ah, sí, que eres inmunidad. Ah, sí, que te lo has querido. El tercero está mejor porque como que engloba, en el primero ya sabes que tienes que estar frente al monstruo, en el otro, por decirlo de algún modo, ya abarca pisos superiores y demás. Bueno, de todas maneras, el juego... A ver, enganchaba... No es un juego para todos los públicos. No, para nada. Eso, lo primero que hay que dejar claro es eso. Si eres una persona que te jode que te maten, vas a estar jodido todo el puto día con el juego. Y si eres manquete a los run and guns y tal, yo es que no soy el puto amo de estos juegos, ¿eh? O sea, yo no soy el jodido amo. No, yo tampoco. Y viendo vídeos que he visto por ahí... ¿Cuál, he visto vídeos de super gamers? Sí, te sientes una mierda. Pero bueno, ahí por lo menos llegas al final, te le pasas que ya es bastante satisfactorio que hay gente que no podrá hacerlo. El juego pica mucho, como habéis dicho, pero yo creo también porque está muy bien diseñado. Dentro de las 3, 4 o 5 fases que tienen los monstruos en diversas transformaciones, cuando ya estás a punto o te mata, la línea esa que está muy bien implementada aparece como una línea con los diferentes puntos que marcan las transformaciones del monstruo y Cuphead pues avanza hasta donde hayas llegado. Exactamente. Hasta la mitad de la fase... Si le tenías a punto de morir, está tocando la raya y dices, me cago en la puta, tengo que llegar más. Encima es eso, es que te pones en una mala hostia cuando ves que estás justamente al final ya pisando y digo, pero si le quedarían dos putos toques. Pero eso está muy bien implementado y te hace, joder, seguir más. No sé, son detalles... Y las pantallas normales también. Por ejemplo, si mueres justo antes del final, también te marca... Sí, también tienes el marcador de hasta donde has llegado, sí. Y las pantallas de Run and Gun, sí que las últimas me han dado pereza. Y he de decir que el juego, aunque me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado muchísimo, ya los últimos monstruos, sobre todo el penúltimo monstruo, que para mí ha sido insufrible, ya estaba deseando que se acabase el juego. O sea, que tiene narices decirlo, pero está diciendo, por favor, libérame ya de esta puta mierda porque creo que me va a explotar la horta. Y luego, joder, el juego tiene bastantes detalles que a lo mejor pasan desapercibidos. Mira, cuando lo vio Esther, que es mi señora, el juego, dijo... No sabía que era un juego. Me vio ahí viendo la tele, prácticamente no me vio ni jugando con el mando porque yo juego con el mando en la minga prácticamente. Y, bueno, dijo, ¿esto qué es? ¿Una peli de Mickey Mouse y se ha transformado la cabeza en tapa? Y mirando, digo, joder, pues es que el cuerpo es igual. Son los pantalones de Mickey Mouse, sí. Sí, está hecho muy al estilo este clásico. Y la verdad que tiene bastantes detalles que, joder, el juego, la verdad, es una obra de arte. Microsoft sí ha ayudado al estudio, obviamente. No como a lo mejor la gente piensa que le ha soltado toda la pasta que ha querido y más, porque ya sabemos que la situación tuvieron que hipotecar las casas y todo. A Dios gracias se están vendiendo porque la verdad que el trabajo, quien juega este juego no desea que se arruinen los desarrolladores, obviamente desean que triunfen. Y una segunda parte, pues como ya han explicado más o menos en alguna entrevista y eso, va a llevar muchísimo tiempo si es que la hay, porque tienen que redibujar todo a mano. Todo esto ya que han hecho no lo pueden aprovechar más que cuatro efectos. Pero el tema de los decorados y todo, que está todo hecho a mano, obviamente no van a repetir monstruos, con lo cual este juego, para repetir una segunda parte, le tiene que hacer... Oye, siempre pueden meter ahí como un Remember Mode ahí en plan, mira, mira lo que te has metido. Y ya que dure seis veces más, seis más, desee tirar la consola o el ordenador por la ventana. El precio, obviamente. Yo creo que salimos ganando con el precio todos los usuarios. Y, joder, yo sí sacan una edición física, así que la quiero pillar para... ¿En teoría? ¿En teoría sí que la van a sacar? Sí, si sale esta versión física tanto para One como para PC, yo sí que la cogeré. Lo malo es que no salgan más plataformas, lo cual me parece curioso, porque como ya decís, esta gente de Microsoft ha recibido apoyo, pero no mucho. Y yo me imagino que se haya limitado al programa este de autopublicación que tiene Microsoft, los que tú sacas el juego y ellos se encargan de publicártelo a cambio de tener una exclusiva. Pero normalmente, vamos, normalmente no, es que las exclusivas de este programa creo que tienen una validez de un año. Por ejemplo, Dads and Elysian Tale, otro indie muy bueno que salió en 360, cuando pasó el año acabó saliendo en PC y luego en PlayStation 4. Con este juego podrían hacer perfectamente lo mismo, pero el caso es que han dicho tajantemente que no va a salir en más plataformas. No entiendo muy bien por qué. Sí, bueno, en principio en una entrevista que estuve leyendo, que hicieron, por la repercusión que ha tenido el juego y eso, pues dijeron que gracias al apoyo, sobre todo en tema de marketing que les dio Microsoft, que es lo que les ha hecho, o creen ellos que es lo que les ha hecho vender tantísimo, pues tienen apalabrado con Microsoft que no va a salir en ninguna consola más, es la palabra que utilizaron. Sí que en PC les dejaron, o lo han conseguido sacar en otra plataforma, y me imagino que por el tema de eso, pero en consolas decían eso. En GOG también, ¿no? Aparte de Steam. Sí, sí, es que aparte de... En PC ellos se referían que en consola solo... No, pero a ver, creo que no solo fue Steam, que también digo que también estuvo en GOG. A ver, está en GOG, en Steam y en Windows Store, me parece, ¿no? Sí, por eso te digo que si fuese una exclusiva real estaríamos hablando de un título que solo estaría en la Windows Store y en Xbox One. Es que le tienes también en GOG, en Steam, y hay planes de llevarlo a Mac y a Linux. O sea que la exclusiva como tal no existe. Por eso te digo, si hay algún tema de exclusivas en el apartado de consolas y tal, hasta donde yo sé, estas exclusivas del programa de publicación de títulos de Xbox Live son de un año. Por eso no entiendo muy bien... Yo creo que hay algo más de ese único apoyo financiero que se supone que ha sido para publicar el juego. Yo creo que ahí hay algo más. Bueno, de todas maneras... Porque si no, no tiene mucha lógica. Si sale, obviamente, bienvenido sea y yo deseo que salga. Siempre deseo que salga todo para todas las consolas y que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y si no, pues podéis poner el Play Store y descargar alguna mierda de versión, que hay por ahí 5.000 piratas. Sí, lo he visto, pero a saber cómo son. No me he molestado ni en probar ni una. Esas versiones, agüita, puede ser veneno puro. Y desde aquí te digo, David, que si encuentras la versión física de PC, me avises y me pilles una y te suelto los parneses. Vale, perfectamente.